Estamos en contacto ya con nuestra compañera Laura Maiocchi, que está trabajando en la Estación de Constitución. Para que nos cuentes, Laura, ¿cuál es la expectativa ahí, en terreno, de qué es lo que va a pasar cuando se anuncie este decreto? Recordemos que en la jornada de ayer estábamos hablando, Alejandra y Alejandro, precisamente que estábamos esperando la letra chica del decreto que se está llevando adelante, por supuesto, en esta segunda reunión. La otra era la jornada de ayer, también en Casa de Gobierno, esperando también alguna definición, como bien decían ustedes, con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y también con el ministro Lámez, ministro de Turismo y de Deporte. Las áreas más accesibles de, tal vez, las restricciones, donde se van a llevar adelante también, por supuesto, en distintas zonas de la República Argentina. Recordemos que ya Mendoza y la provincia de Córdoba están buscando alternativas, y que también aquí en Cava, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, hay también distintos abordajes acerca de este tipo de restricciones que han elaborado, que están elaborando en ese dicho decreto. Pero estamos hablando también de lo que ocurre aquí, con el gran público, con aquellos que toman el transporte público, los trenes, los colectivos, recordemos que estamos hablando del trabajador esencial. Vamos a ver cómo han tomado, o cómo están a la espera, entonces, de saber lo que va a ocurrir con esta nocturnidad, recordando que a partir de las cero, y hasta las cinco o hasta las seis de la mañana, todavía no lo sabemos, vamos a esperar el decreto para asegurarlo. Bueno, recordemos que solamente van a poder transitar los trabajadores esenciales. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está tomando esto de las restricciones que tal vez tengan que ver con el transporte público? ¿Cómo se mueve usted? ¿Cómo viaja? No quiere hablar. Bien. ¿Cómo viajas vos? Decime que estás esperando el colectivo, ¿hacia dónde te dirigís? Bien. ¿Te impacta esto de las restricciones en los colectivos, en el transporte público? Normales, para mí. ¿Cómo has tomado el aumento de casos y de contagios? ¿Qué te parece este tipo de restricciones? No, por ahora ninguna. ¿Cómo estás viendo la comunidad? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo estás viviendo esto? Muy bien, con mis dos hijos. ¿Te estás cuidando? Sí, bien. Bueno, seguimos preguntando por aquí, a ver la gente cómo viaja. Joven, ¿te molesta un segundito? ¿Estás enterado de las restricciones que van a comenzar a regir a partir del decreto presidencial, en el transporte público y todo? Sí, no. ¿Cómo? ¿Estás enterado de estas restricciones? ¿Cómo las tomás? No, está bien, me parece bien, porque con todo lo que está pasando y el pibe que salió a hablar del boliche, que eran 50 y la habían encontrado 100, me parece perfecto. ¿Son necesarias, te parecen a vos? Y yo por un lado sí, pero por el otro no, porque hay gente que quiere empezar a trabajar, por ejemplo yo. Yo ahora vengo de una entrita de trabajo y yo tengo mi familia, mis dos hijos, ¿no? Y yo quiero empezar a trabajar y por esto, perdón por la palabra, pero por esto inescapado no podemos. ¿Vos le pedís a todos que se cuiden con la mayor responsabilidad? Por ahí uno quiere empezar a trabajar y por esto no nos dejan. ¿Vos querés trabajar también y viajar en el transporte público? Yo en el 2020 estuve sin trabajar todo el año. ¿Qué tareas realizabas antes? Yo era en la cocina. O sea que en el sector gastronómico de alguna manera podrías haber sido esencial. Y cerraron algunas, decimos. ¿Cómo te estás tomando el tema de los contagios? ¿Cómo te estás cuidando? Veo que tenés tu barbijo, veo que de alguna manera estás controlado, ¿no? Sí, sí, yo siempre con el barbijo, a donde voy siempre. Y en casa también, lo posible también. Gracias, no te molesto más. Esta es la gente que está viajando, que están esperando las distintas líneas de colectivos. Por lo menos este es el panorama en la estación Constitución, en las dársenas de los colectivos. Recordemos que hoy también hubo una suerte de paro de aquellas líneas que tienen que ver con la 159, 129, el 148, que para también aquí en esta dársenas, pero por otras cuestiones que tuvieron que ver con reclamos salariales que ya durante las horas de la mañana se fueron solucionando. Bueno, veremos luego los trenes, que es lo que ocurre en aquellas personas que tienen que abordar el ferrocarril, donde sí las restricciones fueron siempre un poquito más rígidas para llevar adelante los controles contra el COVID-19. Gracias.